Hola hijos de su reputísima madre, les vengo a tocar una rola bien sabrosonga, con mi pochoclo, para que vean que los negro argentinos también tenemos talento XD. De buena rola, la puta madre que me parió, santa virgencita del pochoclazo, bendíseme, haga haya, pasen sus mejores días randontados, o si no me voy a coger a su puta jefa. Gracias.